Porque sabemos que los días pueden ser difíciles, que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento. Para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Talgo, el Espíritu Santo quiere hacer algo en su mente, quiere quitar velos y de cosas que tal vez ya usted ha escuchado, hermano. Entonces cuando, ahora que voy a empezar no diga ya lo sé, ya lo sabía, eso ya lo oí. Porque cuando tenemos esa actitud ponemos velos y el Espíritu Santo no puede traerte revelación. ¿Aló? Cuando oigo algo de la palabra y yo, ah ya lo sé, inmediatamente usted pone una compuerta. Se lo oí a fulano, usted pone una compuerta. Porque le voy a decir algo, amado, ni fulano, ni mengano, ni perencejo tiene toda la verdad. Dios da la verdad en parte según Él quiera. Entonces repito, cuando ponemos esa actitud de que ya lo oí, ya lo sé, ya lo sabía, en ese momento estamos poniendo compuertas mentales. Y el Espíritu Santo aunque quiera revelar no puede. Y yo creo que hoy vamos a ver algo que tal vez lo hemos visto, hemos visto una parte de esa verdad, no la hemos visto toda. Y hemos clamado para que el Señor, pues le muestre por qué es, hermanos, que no salimos de los no puedo, de las situaciones que tenemos. Entonces por favor concéntrese como un cubito magui. Vamos al libro de Génesis. Primero que nada diga el Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo quiero darte lugar en mi mente. Yo quiero darte lugar. Quiero darte lugar en mi mente. No quiero poner compuertas mentales que impidan la revelación a mi vida. La revelación a mi vida. La revelación a mi vida. Ato y ligo. Todo espíritu de orgullo, de autosuficiencia, que quiera venir contra mí, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Génesis 1. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1. Claro, explicar el capítulo 1. Usted lo puede leer a la letra, pero no es a la letra, tiene una profundidad muy, muy, muy grande. Hay que bucear ahí. 2, 9, perdón. 2, 9. Y Jehová, ¿qué dice? Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Y ser de la tierra. Y bueno para. Y bueno para. Y bueno para. Ok, ¿qué más dice? También el árbol de. También el árbol de la vida. ¿Dónde lo puso? ¿Y cuál otro árbol? ¿Y para qué puso todo árbol? Porque era bueno para. Escuche bien. Hermano, de usted va a depender que el Espíritu Santo esté sobre usted. ¿Qué pasó cuando el Espíritu Santo estuvo sobre María? Ella concibió. ¿Aló? Cuando el Espíritu de Dios vino sobre María, ella concibió, se embarazó. El Espíritu Santo en cada culto donde hay unción, reposa o quiere estar sobre las personas para que se embaracen de verdades. Entonces, todo árbol era bueno, dice ahí que, para comer. Amén. Y ahora vamos a ver algo que le pueda a usted cambiar su vida si quiere. La importancia que Dios le da al comer. No hamburguesas y chifrejo, ¿cómo se llama eso? Esas cosas, ¿verdad? Pero el comer, primero vamos a ver, antes de hablar del árbol de la vida, que era bueno para comer. Vamos a ver, vamos a ver que el comer implica, bueno, implica un montón de cosas. ¿Cuántas veces comemos al día? Normalmente tres veces, dice el hermano. ¿Otros? Otros cinco veces al día para acelerar el metabolismo, dicen. Cinco veces al día. En las veces que comemos, desayunamos, cenamos, etcétera, 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 echan en juego por lo menos cinco cosas sencillas. Si aquí hubiera un gastroenterólogo, hermano, les dice todo el proceso digestivo. Y no es esa mi intención. Por lo menos, ¿qué hacemos con los alimentos? ¿Ya a ustedes le sirvieron el plato de arroz o de chifrejo? ¿Qué hace inmediatamente? Orar. Ay, aleluya. Gloria. Bueno, yo sí lo hago, siempre lo hago. Gloria a Dios. Pero ora, amén, gracias a Dios. ¿Y qué hace? Se lo lleva a las orejas. Se llevan a la boca el alimento. ¿Ok? Cuando llega a la boca, ¿qué sucede ahí? Usted siente el sabor de lo que está comiendo, ¿no? Hay un sentir el sabor. ¿Y después qué hace? ¿Si es un pedazo de carne? Lo masticamos, lo tragamos, lo ingerimos. Tenga en cuenta este proceso. Lleva a la boca el alimento, siente el sabor, si tiene mucha sal, si no, si se quemó, si no se quemó. Se mastica, se mastica, se ingiere, lo traga, ya en el estómago se digiere y ya por digerido el alimento pasa a ser parte de mí. Llega ya a ser parte de uno, ya por ingerido, masticado, ingerido, tragado, digerido. Eso llega a ser parte de uno, eso llega a ser parte de uno, ya entendemos todos los que es comer, ¿verdad? Ok, no comer es que no me llevo a la comida a la boca, no siento nada porque no estoy comiendo, no trago porque no estoy comiendo, no dijeron y nada de eso llega a ser parte de mí. Ok, póngalo bien aquí, téngalo bien clarito ahí en su preciosísima cabeza. Ok, vemos que Dios le presenta a Adán, Dios le presenta según Génesis, ¿qué? Génesis que acabamos de ver, el árbol de la vida. ¿Para qué se lo presentó? Dice y puso el árbol de la vida que era en el centro del huerto y ¿qué más? Dice, Dios pone el árbol de la vida para que el hombre, Adán, ¿qué? Comiera, diga, comiera, lo sintiera en la boca, tragara, digiriera y ahí puse que al digerirlo llega a ser parte de qué, de nosotros, el alimento llega a ser parte de nosotros, tiene todo un proceso ahí, llega a los intestinos y ahí convertido en sangre nos nutre. Entonces, del árbol de la vida, escuche bien, escuche bien, Dios lo pone para que el hombre coma, para que el hombre coma. El árbol de la vida representaba la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sucedía si el hombre comía de ese árbol? Iba a recibir la vida de Dios, iba a recibir la gloria de Dios, iba a digerir, iba a tragar, iba a comer y la gloria de Dios iba a ser parte de él. Ok, estamos hasta ahí, pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy? Se está comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, mitad bueno, mitad pagano. ¿Aló? Esto es otra verdad interesantísima, pero no vamos a entrar en eso hoy. Pero es muy extraño que el bien y el mal estén en un solo árbol, ¿no le parece a usted? Pues hay mucha gente en la iglesia del Señor que camina así, mitad buenos, mitad paganos. Cantan y alaban y todo, pero donde nadie los ve, son peor que Barrabás, Judas y Pilato juntos. Viven comiendo de este árbol. Entonces, el árbol, ¿qué sucede con el alimento que como? Lo mastico, ¿qué más? Lo trago, ¿qué más? Lo ingiero, lo digiero y forma parte de mí. Entonces, quienes se alimentan de este árbol, pues son… Ok, Dios le dijo al hombre que podía comer de todos. Amén. Menos del mezclado. Hermanos amados, hay un problema gigante en la iglesia de hoy en día, no en esta. En todas las iglesias que decimos conocer al Jesús, esta mezcla. Esta mezcla. Y esta mezcla no, por causa de que Adán comió de esta mezcla, ¿qué fue lo que pasó? Fue sacado del huerto, ¿vale? Y Dios puso dos ángeles, dos querubines, gloria a Dios. Dicen el 3, vamos a ver. Aleluya. El 24, 3, 24. Como el hombre decide comer, vean qué importante es comer. Como el hombre decide comer de la mezcla, Dios, ¿qué hizo? Lo echó. Lo echó del huerto, pero no solamente lo echó del huerto. ¿Qué más hizo? Puso querubines, hermanos, un querubín puede ser dos veces las torres gemelas de alto de lo que se cayeron en Nueva York. Son gigantescos, poderosísimos. Y puso dos con espada de fuego, ¿para qué? Para que el hombre que había comido de la mezcla, no se devolviera en esa condición a comer del árbol de la vida. Entonces, Dios pone el árbol para que el hombre, el árbol de la vida, para que el hombre comiera. Porque comemos, ¿cuál es el proceso? Lo llevamos a la boca, masticamos, tragamos, digerimos y eso llega a ser parte de nosotros. ¿De qué te alimentas, hermano? No estoy hablando de arroz y frijoles. ¿De qué nos alimentamos? Porque lo que nos alimentamos llega a ser parte de nosotros. Y hablo si nos alimentamos de chismes, si nos alimentamos de pornografía, si nos alimentamos de otro montón de cosas, llega a ser parte de nosotros. Por eso es que la gente está atada y no puede salir de las ataduras. Ok, ya vimos lo primero, el primer Adán comió del árbol mezclado, se pierde, Dios lo echa del huerto, pone ángeles para que él no entre a comer del árbol de la vida. Gloria a Dios. Ok, ahora veamos en Éxodo. Gloria a Dios. Éxodo, capítulo 12. Gracias, eterno. Ok. Israel está cautivo en Egipto. Casi todos sabemos la historia, ¿verdad? En Egipto esclavo, fui sí, sí, oh sí. ¿Se acuerdan? La canción, por lo menos. Israel estaba esclavo en Egipto. Fue, Egipto es tipo del mundo, de las pasiones, de la idolatría del mundo. ¿Dónde estaba Israel cautivo? En Egipto. Cautivo del faraón, que es tipo de Satanás. Amén. Cautivo del faraón, que es tipo de Satanás. ¿Dónde estaba Israel cautivo? En Egipto. Dios decide sacarlos. Amén. Dios decide libertarlos. Vean ustedes en Éxodo 12. Hermanos amados. Ok. Dios le manda a Israel, ¿qué? Que cada familia tomara un cordero. Amén. Y dice, dice en el versículo 7. Tenían que tomar el cordero. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas. Amén. En que lo anden a comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Panes y levadura con hierbas amargas lo comerán. Ahora vean el 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Así de hombres como de bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Pero la sangre, ¿qué dice el verso 13? ¿O será por señal la sangre que ellos iban a poner en las casas sería por señal para salvarlos del juicio que venía? ¿A cuánto los ha salvado la sangre del Señor Jesús? Gloria a Dios. La sangre tenía que ser puesta en los postes, en los dinteles de la casa. Dice, porque yo pasaré y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vea el poder de la sangre. Los iba a librar de la muerte que iba a venir sobre todo Egipto. El ángel iba a pasar por ahí donde veía la sangre, la familia era preservada. Ok, a donde quiero llegar es a esto, hermanos. Vean el 7 de nuevo. Fueron salvos por la sangre. Por la sangre del cordero. Fueron salvos porque pusieron la sangre. ¿Cuántos son salvos aquí por la sangre del cordero de Dios? Aleluya. Pero, 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 fueron salvos pero había un requisito siguiente. Dice el versículo 8. Comerán la carne. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Había un doble, había un doble mandamiento. Salvación por la sangre, pero comer del cordero. No era sólo salvación por la sangre. Aló, escuche, porque lo que viene a usted le va a volar la cabeza. No era sólo por salvación por la sangre, sino que el mandamiento era, ok, pongan sangre en las ventanas, perdón, dinteles y puertas y coman del cordero. Y coman del cordero. O sea, masticarlo, saborearlo, ingerirlo, digerirlo, para que llegara a ser parte de ellos. Ese cordero era tipo de Cristo. Sangre y comer la carne. Sangre, porque esto dependía del cordero. No le dijeron que bebieran la sangre. Le dijeron que pusiera la sangre como señal, pero que lo comieran, que lo degustaran, que lo masticaran, que se lo tragaran, que lo digerieran, para que llegara a ser parte de ellos. ¿Por qué? Porque la salvación de Israel implicaba que los iban a sacar de Egipto, pero tenían una caminata muy larga. Tenían que ir fortalecidos por la carne del cordero. Sangre y carne. Sangre y carne. Sangre, salvación y carne. No sólo sangre. Ok. Vamos ahora a Lucas 15, 22. Gracias, Señor Jesucristo. Lucas 15, nos habla del hijo pródigo. Ya todos conocen la historia del hijo pródigo. Que le pidió la herencia al papá y le dijo, papá, deme lo que me corresponde, que yo me largo de mi casa. Se largó de la casa. Terminó comiendo con los cerdos. Yo creo que ya eso ustedes lo saben. Terminó comiendo con los cerdos. Pero un día de tanto dijo, volveré a mi casa, volveré a mi padre. Pecado contra el cielo y contra Dios. Volveré. Y dice que regresa y el padre, es la única parte donde se ve que el padre, que lo esperaba y lo esperaba. Cada día esperando, lo ve a lo lejos. Y el padre sale de la casa y corre a recibirlo. Entonces, vean dónde lo recibe. Vean lo que pasa. Y el hijo, bueno, el 20, hermanos. Y levantándose, vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos. Ojo, ¿qué le dijo el padre a los siervos? Número uno, ¿qué más? Vestidle, ¿qué más? Pónganle anillo, ¿qué más? Pónganle calzado. Quédense en ese versículo. Aleluya. El hijo pródigo. Se arrepiente, vuelve al padre. Lavado. Vestido. Anillo. Sandalias. Salvación. Salvación. Pero, ¿qué dice el versículo que sigue? Traer el becerro gordo. ¿Para qué era? Para que lo comiera. Y el becerro es tipo del Señor Jesucristo. En éxodo, ¿qué era lo que había que hacer? Sangre primero. En los dinteles. La sangre en los dinteles, ¿qué impidió? La muerte y la destrucción. En éxodo. Aquí, salvación, vestido, anillo, chancletas, salvación. Pero igual que en éxodo, tenía que comer el cordero. Salvación y comer del cordero. Para que sea parte de uno mismo. ¿Para qué puso Dios el árbol de la vida en el huerto? Para que Adán lo comiera. Primera Corintios 15. El 45. 15, 45. Así también está escrito. ¿Fue hecho el primer hombre? ¿Fue hecho el primer hombre? Adán. Alma viviente. ¿Y el qué? El postrer Adán. ¿Qué fue hecho? Espíritu vivificante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El primer Adán, el que comió del árbol, de la ciencia del mal, era alma viviente. El postrer Adán es Cristo. Los creyentes en Cristo somos salvos. ¿Por qué? Vamos a Juan, capítulo 6. Ojo, vea lo que dice el Señor. Dice, dice la palabra. Ese era el que lo dice. Yo soy, ¿qué? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Es mi carne. Es mi carne. Pasemos al 24. Al 54. El que come mi carne. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. Tiene vida eterna y yo le resucitaré. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Vuelve a repetir. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. En mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente. Y yo vivo por el Padre. Así mismo el que me come. Ok. Somos salvos por la sangre. Hubo sangre en los dinteles, en Egipto. Pero no es solo ser salvos por la sangre, señores. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que es el Salvador. Sabemos que es todopoderoso. Sabemos que es el Cordero. Pero hermano, si no lo conocemos. Pero no lo conocemos como el Cordero que hay que comer. Como espíritu vivificante. Escuche. El pueblo de Dios no come la carne ni bebe la sangre. Ay, ¿qué es eso hermana? ¿Pero qué está hablando? Canibalismo. Bueno, es lo que dice la Biblia. Es la línea que traemos desde Génesis. Esto es para gente que quiere crecer hermano. El que quiere seguir siendo ritual y religioso. Nunca va a entender nada. No es solo la sangre. Es comer. Dice ahí. Vamos a repetirlo otra vez. Porque hay que comer la carne y beber la sangre. ¿Cómo? ¿Cómo? Desarrollando nuestro espíritu. Pero no desarrollamos nuestro espíritu. Desarrollamos religión. ¿Qué pasó con el árbol de la vida? ¿Qué quería el Señor? Que Adán lo comiera. Que Adán lo comiera. ¿Lo comió o no? No lo comió. ¿Qué pasó en Éxodo? ¿Cómo fue libre los israelíes? Por la sangre del cordero. ¿Dónde? Por la sangre. ¿Pero tenían que qué? Que comer la carne. El hijo pródigo fue salvo, vestido, chancletas nuevas, anillo nuevo. ¿Pero qué tenía que hacer? ¿Qué mandó hacer el padre? Comer el becerro. Ahora Jesús nos salvó y todos lo sabemos. Que por la sangre, por la sangre, por la sangre, por la sangre. Pero no sabemos comer su carne ni beber su sangre. Hemos dejado el proceso a la mitad. Por eso es tan aburrido ser evangélico. ¿Aló? Por eso a usted le aburre venir al culto. Por eso a usted le aburre ser santo. Ay no, que santo. Hay que ponerle emoción a la relación. Toqueteo por aquí, toqueteo por allá. Por eso es aburrido ser evangélico. Yo no soy evangélica. Yo soy cristiana. Que es otra cosa muy diferente. Le estoy probando con la Biblia desde Génesis. Había que pasar. Había es un proceso. Hermano, cuando usted recibió a Cristo como su Salvador. Si en realidad nació de nuevo. Porque no es simplemente decir recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Y sigo una vida común y corriente. No, tiene que haber un nacimiento de nuevo. ¿Aló? Pero es un proceso de avance en Dios. Porque Él quiere que volvamos a comer del árbol de la vida. Ya le voy a decir quién es el árbol de la vida. Entonces, hermanos, salvación y comer la carne. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Es vital que comamos la carne como le he demostrado desde Génesis hasta aquí. Dice Jesús. De cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Vean qué fuerte. Por eso les vengo explicando desde Génesis. Si no coméis la carne y no bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. Dice luego. ¿Qué más dice? El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. Ya vimos la importancia del comer. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, lo repite cuatro veces, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Por eso es que no hay permanencia, hermanos. Un día estamos, un día somos fieles, otro día somos peores que Judas. Un día queremos ir al culto, mañana si hay partido no queremos ir. Porque no permanecemos. Esto que le estoy diciendo es revelación. Yo no sé cómo usted la está recibiendo. No sé cómo usted lo está percibiendo. El árbol de la vida Dios lo puso ¿para qué? Para que Adán comiera. ¿Qué era comer? Llevar a la boca. Masticar. Digerir, ingerir, digerir y lo que como llega a ser parte de mí. Aunque usted no se acuerde de nada más, hermano, tiene que acordarse de eso. Por eso es la línea que el Espíritu Santo me dijo tienen que dar esta línea. Porque hay mucho pueblo engañado, hermanos. Mucho pueblo engañado. ¿Qué pasó en Éxodo? Hermano, la sangre en Éxodo puesta en las puertas lo salvó del diablo. Lo salvó, lo salvó. Hubo salvación. Amén. Pero además de eso, ¿cuál era el proceso? Comer la carne del cordero. El hijo pródigo, ¿qué pasó con él? Fue vestido, ¿qué más? Le pusieron anillo, le pusieron sandalias. Eso es tipo de salvación. ¿Pero qué hizo el Padre Dios o el Padre? Le trajo el cordero para que lo comiera. Salvación. Jesús nos salva, pero no podemos quedarnos viendo la cruz, hermanos. Hay que comer. Sabemos que es el Hijo de Dios, sabemos que es el Cordero, sabemos todo. Pero el problema es que no hacemos el mismo proceso que estaba en el árbol de la vida, que estaba en Éxodo, que estaba con el hijo pródigo y que tenemos que hacer nosotros. Comer su carne, como lo dice aquí. Si usted lee Juan, más de cinco veces él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Y eso solo lo podemos lograr con entrenamiento espiritual, hermanos, y comiendo la palabra. Y es lo que el pueblo de Dios no hace. No hace. El pueblo evangélico no come la palabra. Y su palabra es su carne. Pero como no nos interesa, entonces estamos en un proceso en que solamente estamos viendo la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la sangre, la sangre, la sangre. Importante, por supuesto. Pero no es solo salvación, hay que comer la carne. Porque solo si bebemos su sangre y comemos su carne, permaneceremos en él. Y ahora le voy a decir otra cosita. Aleluya. Primera Corintios 15, 45. Usted y yo, usted y yo, tenemos que desarrollar nuestro espíritu. Escuche hermano, usted no puede, bueno, si usted quiere. Seguir siendo un oyente pasivo de prédicas. Un oyente pasivo de conferencias. Usted puede seguirlo siendo el resto de su vida. Viendo la cruz. La cruz, aleluya. Pero era la cruz, la sangre que nos hace salvos y comer el cordero. El meterme en la palabra. El recibir las verdades. Porque ¿qué era comer? Uno. Llevar a la boca. Masticar. Ingerir. Digerir. Para que sea parte de mí. Por eso Jesús dice, coman mi carne y beban mi sangre. Porque yo permaneceré en ellos. Y ellos en mí. Esto no es religión evangélica, hermanos. Esto no es religión. La religión, hoy soy, mañana no soy. Hoy me siento muy fiel, mañana estoy haciendo contrataciones de traición. No, 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 no. Hoy quiero ir a la iglesia, mañana no. No es eso. Y vamos a ver aquí. Primera Corintios. Gloria al nombre de Jesús. Primera Corintios 15, 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, ¿qué? Adán. Alma viviente. Espíritu vivificante. El primer Adán. Hubo un primer Adán y un postrero. No un segundo. Un primero y un último. No van a ver más Adanes. Cristo. Cristo. Era el árbol de la vida, hermanos. El primer Adán fue alma viviente. El postrero y el último, porque no va a haber otro. Cristo. Es espíritu vivificante. Ya no es solo el Salvador. Es espíritu vivificante. Lo conocemos como el Salvador. Le pedimos como el proveedor. Le rogamos por esto y por el otro. Pero no comemos su carne. Ni bebemos su sangre. Entonces no puede vivificarnos. Porque ya dijimos que el comer, ¿qué era? ¿Otra vez? Llevar a la boca. Masticar. Tragar. Digerir. Y lo que dijero forma parte de mí. Si yo como la carne del Hijo de Dios. Y bebo su sangre. Voy a formar parte de él y él de mí. Y si usted se lee. Juan 15. Del 29 en adelante. Jesús demanda. Jesús demanda al comer su carne. Y beber su sangre. Salvos por la sangre. En Éxodo. Pero. Tenían que comer del Cordero. No era solo salvación. Era comer. Sangre y comer. Comer el Cordero. Pero ¿cómo hago? Me meto en la palabra. Los Evangelios. Y estoy con mis hijos. Y con mi esposa. Y no solamente hermanos. Porque eso es que. Ay es que necesitamos más tiempo familiar. Y es ir a pasear. Vaya pase. Y haga lo que quiera. Pero lo que va a unir su familia. Y lo que lo va a salvar. De todo lo que está pasando ahora. Es comer al Cordero. La alabanza y la adoración. Será diferente. Si cada músico. Y cantor. Y danzor. Y predicador. Y líder. Y pastores. Comieran de la carne del Cordero. ¿Cómo se hace? Tengo que desarrollar mi espíritu. Cuando comemos la carne. Y bebemos la sangre del Hijo de Dios. Es el proceso doble. Ya se lo mostré. Árbol de la vida. Éxodo 12. El Hijo pródigo. Y Cristo Jesús. Que viene a ser espíritu vivificante. Cristo no es sólo el Salvador. Señores. Cristo no es sólo el Salvador. Es espíritu vivificante. Espíritu que te va a nutrir. Y te va a libertar. De tanta cosa. De las que estamos atados. No es estar oyendo sermones tampoco. El cristianismo es un poder espiritual. Donde tenemos que desarrollar nuestro espíritu. Y sólo vamos a desarrollar esa fuerza comiendo su carne. De lo contrario vivimos sólo emociones. Sólo emociones. La gente de hoy en segundos cambia. Al árbol de la ciencia del bien y el mal. En segundos. Sólo salvación es niñez. Eterna. Si no lo paro yo. Tengo que avanzar. Tengo que avanzar. El propósito de Dios. Es que el hombre. El postrera. Tengo que avanzar. Porque sólo hay dos. ¿Verdad? El primero. Que fue el que metió la pata. Traicionó a Dios. La traición viene de ahí. Hermanos. Hizo alta traición a Dios. Fue echado del huerto. Ya lo vimos. Y Dios puso. ¿Qué les dije en la puerta del huerto? Dos querubines con espadas de fuego para que no volvieran al árbol de la vida. ¿Aló? Para que no volvieran. Cuando Cristo aparece. Después de que Él resucita. Ese espíritu vivificante. Es el árbol de la vida otra vez. ¿Aló? Cristo es el árbol de la vida otra vez. O sea. Fue en el huerto. Pero Dios selló. Aquí no me entra el hombre pecador. Aquí no me entra. Pero cuando Cristo aparece. Él abre el camino de nuevo a Él mismo. Apocalipsis 2. Oiga usted. Apocalipsis 2.7. Dice. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Qué? ¿Le daré una corona? ¿Le daré una corona? Al que venciere. ¿Qué? Le daré de comer, comer, comer. Fue lo que vimos. Comer el cordero. Comer el cordero. Al que venciere. Le daré. ¿Qué? A comer del árbol de la vida. Cristo. Que está en el Edén de Dios. Esto es para gente. Que toma la palabra y dice. Ok Señor. Yo voy a comer tu carne y a beber tu sangre. Voy a meterme en la palabra. Voy a tomar ciertas porciones. Voy a masticarlo. Voy a digerirlo. Voy hasta que sea parte de mí. Entonces cuando la palabra es parte suya. Hermano. Usted no puede desobedecer a Dios. Porque Dios es obediencia. Dice. Le daré de comer. Vamos al 17. El que tiene oído. Oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. Le daré a comer. ¿Qué? ¿Sabe cuál era el maná escondido? Es la máxima expresión de Cristo. El maná escondido estaba en el arca del pacto. En el lugar santísimo. Y ese maná escondido. Hay que buscarlo. Dios no se lo da a cualquiera. El maná escondido. Me dijo el Espíritu Santo. Está en el lugar santísimo. Y le dije. Señor. Pero si el pan estaba. En el lugar santo. En la mesa de los panes. No. Hay un pan escondido. Me dijo. Porque yo donde leí esto. Dije. ¿Cuál es el maná escondido? Hermanos. Cuando el maná vino a alimentar a Israel. En el desierto. Agarraron una porción. Y la escondieron en el arca. Y de ese pan. Solo comen los nobles. Amados. Solo los que comen la carne. Y beben la sangre. Solo los que comen. Los que son de una pieza hermanos. Por eso el Evangelio está como está ahora. Que da dolor. Da tristeza. ¿Saben por qué? Porque no nos hablaron nunca del proceso. Y cuando se habla. Se menosprecia. Eso es lo peor. Que es más grave todavía. Jesús no es solo el Salvador. Es espíritu vivificante. Es el postrer y último Adán. Y como Salvador salva. Como sucedió en Egipto. Lo salvó. Pero comieron el cordero. Porque necesitaban el poder del cordero. Para caminar el camino que les quedaba. De Egipto a Canán. Hermanos. Si usted toma esto. Su vida va a cambiar. Va a dejar de quejarse. Va a decir. Dios es mi fuerza. Dios es mi canción. Estoy injertada en Cristo. Como su carne. Bebo su sangre. El que come mi carne. Yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. En mí permanece. Y yo en él. Como me envió el Padre viviente. Yo vivo por el Padre. Así mismo el que me come. ¿Qué debo de hacer? Desarrollar mi espíritu. ¿Cómo desarrollo mi espíritu? Meditando en la palabra. Como cuando uno come algo muy sabroso. Medito. Medito. Saco tiempo para meditar. Saco tiempo para hablar. Mastico. Mastico la palabra. Empiecen si quieren con el Evangelio de San Juan. O empiecen con Efesios. O con Hebreos. Pero con una cena sistemática. Jesús no es solo el Salvador. ¿Qué es? Espíritu vivificante. No podemos seguir hermanos. Contemplando solo la cruz. Claro que si nos salvó. Pero hay que comerle su carne y beber su sangre. Es parte de. Juan el Hijo Amado. El Apóstol Amado. Y María. Cuando lo vieron colgado de la cruz. Estaban así. Llorando. Viéndolo. No entendieron lo que estaba pasando. Estaban en santa contemplación. Y así estamos nosotros. Porque no. Nos han enseñado. El segundo proceso. Y es desarrollar nuestro espíritu. Cuando desarrollamos nuestro espíritu. Hermanos. El Señor es algo vivo. Diario. Constante. Dice que. Que ríos de agua viva. Correrán de nuestro vientre. Él se convierte en nuestra agua. Él se convierte en nuestro aire. Hay que depender de Él. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida. De parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve. Siempre contigo. Música de fuga. Música de fuga. Música de fuga.